comenzamos el ejercicio 2 para este ejercicio necesitamos el color blanco y el pincel de forma de diamante pero el que es de completo el que tiene el dibujo completo cuando trabajamos este pincel sobre una estructura de tres dimensiones y sobre todo si está con punta fina el pincel lo que vamos a lograr es hacer un bloque de pintura general estos bloques 3 de tres dimensiones que nos da el tilbrush nos permite estirarlo y conseguir el tamaño y las dimensiones que uno quiere en este caso estoy haciendo las paredes los bloques 3d puedo moverlos una vez que he terminado de pintar una parte de ellos los muevo y me sirven de plantilla y todo lo que pintemos sobre estos bloques sólo se pintará sobre el bloque entonces aunque la pincelada sea más grande nunca se va a salir de la zona del bloque en este caso voy a hacer la siguiente pared también utilizando el pincel blanco de punta fina y de el pincel de diamante completo y como veis el bloque se pinta de una sola pasada para poder visualizar mejor siempre es conveniente achicar la pantalla para poder seleccionar en las partes tridimensionales que estamos trabajando con ellas ahora vamos a hacer el suelo y para ello el mismo bloque lo estiramos de tal forma que ocupe toda la sala y cambiamos el color del suelo en este caso usaremos un tono gris con el mando izquierdo podemos mover el mando general para seleccionar el menú de color moviendo la ruleta volvemos al color de base y podemos seleccionar el color y igualmente como en el caso anterior pintamos en bloque una vez que terminamos de pintar los objetos tres dimensionales que hemos usado ya no los necesitamos y los podemos desactivar del mismo menú donde los seleccionamos ahora me voy a disponer a trabajar perfilando unos aspectos que quiero resaltar por ejemplo los ángulos de las paredes entonces voy a cambiar de color al color negro si le damos al más ese color se fija por si necesitamos usarlo más de una vez y usamos el botón de regla para que esa línea sea recta solamente también voy a agrandar un poquito el pincel para poder hacer un trazo más grueso como veis solo hago un clic en el comienzo y otro clic donde quiero que termine el cursor y la línea siempre va a ser recta tal vez en este caso está un poquito gruesa pero bueno no pasa nada estamos probando la herramienta volvamos al tamaño inferior para ver que el trazo podía haberlo hecho más fino pues voy a hacer unos trazos en el suelo para poder marcar más la diferencia entre el suelo y las paredes el próximo paso para seguir practicando los elementos 3 de tres dimensiones que nos ofrece tilbrush vamos al menú principal y seleccionamos del de las opciones que nos da de objetos 3d bueno en este caso esa forma en tres dimensiones se fusiona lo que ya tenemos hecho atraviesa la parte pintada y podemos moverla para dejar a la vista lo que queramos en este caso ves si le damos a la pestaña de que se desactive se va ese ese objeto 3d si no siga estando como malla para uno saber no hacia dónde tiene que pintar estos objetos los voy a poner simplemente pensando que pueden ser una zona donde se pueden sentar sigo con el mismo pincel lo único que voy a cambiar en este caso el color al estar las mallas puestas de 3d todo lo que pinte se va a fijar a ella aunque me salga el trazo y no sea perfecto pues todo lo que pinte se queda puedo volver a pasar las veces que quiera y se va repintando sobre la misma estructura ahora veis esa cuadrícula luego cuando la quitemos la desactivemos pues sólo va a quedar la pintura en este caso he seleccionado un pincel de color celeste podría haber sido cualquier otro color eso va a ver el gusto del diseñador vamos a ver otras opciones hay un menú en la parte inferior en los botoncitos que nos lleva al lab al laboratorio de imagen sonido y vídeo es esa carpeta que veis y vamos a las imágenes para eso las he seleccionado anteriormente y las he puesto en el ordenador he seleccionado una imagen de un dibujo mío una foto jpg y sabéis cómo la trata la imagen como si fuera otro objeto más puedo moverla y agrandarla achicarla y ponerla en la posición que quiera lo mismo ocurre con objeto con objetos 3d o con vídeos aquí teníamos otro ejemplo de vídeo de una captura que se hizo de la sala de ritmos para que veáis cómo lo puedes mover obviamente hay que tener un poco de pulso porque si atravesamos las paredes supuestas paredes que hemos pintado pues es que se atraviesa y no se ve ya tiene que estar lo más adelante posible de la pared no quitamos esas pantallas dándole al botón inicial se desactivan achico para poder verlo más o menos con distancia y ahora lo voy a guardar cuando lo guardas te pide sacar una foto de captura así ves el archivo como ha quedado y ya queda guardado para la siguiente pues ya ahora pues ya ya pues ya